Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que cine en el mar con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejaron de llevar ver como se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear ver como las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar ver que se adelanta la garganta al aire el hombre más bello no desear amar perder la mirada distraídamente perderla y que nunca la vuelva a encontrar entre cielo y playa sentirme el olvido perenne del mar ¡Gracias!